Es un honor, es un gusto tenerlo al señor Fabio Serpa. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Realmente estábamos que hablando, escuchándolos todos apasionadamente, porque realmente usted me decía, los OVNIs, yo le digo, bueno, pero hay mucha gente que no cree. Y usted me dijo, no Ariel, pará, en nuestra fundación hicimos un estudio que qué cantidad de argentinos aceptan o creen en los OVNIs. El 93,5. Y el 82,4 acepta la procedencia extraterrestre. De los aparatos de los OVNIs. 93,5 es muchísimo. Y te digo una cosa, la primera estadística la hicimos allá en el año 68, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. En aquel momento, mirá cómo cambiaron las cosas. Era el 23,2% del pueblo argentino que aceptaba a los OVNIs. ¡Wow! Y después, ¿sabés qué? También, ahora con la facilidad, ustedes tienen, la generación de ustedes tiene la cultura de la foto. Claro, más demostrable. Ahora ustedes sacan permanentemente, exactamente. Y vos sabés que ahora los puentean al periodismo y nos mandan a la página nuestra, fabioserva.com.ar, nos mandan permanentemente fotos, porque se están dando cuenta de la invisibilidad de los OVNIs. ¿Invisibilidad? Sí, porque vos sabés que, yo le saco una foto a ella en un paisaje. Sí. Y entonces saco una foto y tiene el paisaje atrás. Y de repente hay un puntito negro arriba. Ah, que no lo habías observado en ese momento. Claro, ni lo observó el fotógrafo ni el testigo. Entonces lo mandan, empezamos nosotros a aumentar. A aumentar. A aumentar y se ve el clarito y el protagonador. Y te digo, y es una investigación que yo llevo del año 75. ¿Cuándo se dio la primera aparición de un OVNI, pero realmente que se podía constatar, che, esto no era una luz, esto era un objeto volador no identificado? Y mira, la milonga empieza todo en 1947. ¿Dónde? Un empresario norteamericano en el estado de Washington, en el estado de Washington, en la costa del Pacífico, sobre el Monterráin, él vio, y ahí viene la famosa denominación plato volador. Un empresario norteamericano dio una formación de nueve discos voladores, discos de I.C. Flying Night Coffee Saucer. Yo vi volando nueve platillos voladores. Ajá. Y al año siguiente, atención, ¿eh? El año 48 fue muy importante, cuando ya la fuerza aérea norteamericana empieza a estudiar seriamente esto, cae aquel OVNI, ¿te acuerdas el incidente de Roswell? Sí, pero es verdad que se tiene el año. La nave y los seres. Te cuento las dos versiones, si querés. Sí. El incidente de Roswell empezó a obtener notoriedad allá en la década del 60, porque un coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, Wendell Steven, muy amigo, perteneció a la primera comisión de estudio de esos tres seres extraterrestres y del OVNI caído ahí en el desierto de Nueva México. Esto se lo dijo él personalmente, una persona que tuvo contacto... Sí, 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 claro, claro. Y él, ¿sabés qué? Cuando él se jubiló en el año 64, dijo, bueno, ya no le debo nada al tío Sam, yo voy a hablar lo que yo vi. Lo que yo vi, punto. Claro, pero vos sabés qué, lo llamaron al coronel Wendell Steven. Lo llamaron al pentagon y dice, escúcheme, coronel, ¿el hijo de la jubilación o el incidente de Roswell? Y él dijo, el incidente de Roswell y se perdió la jubilación. Hay varios, ¿sí? El doctor Heine, que también el mentor de Encuentro Cercano del Tercer Tipo, un astrónomo que era el detractor en aquel momento, en la década del 50. Como buen científico era detractor porque no lo había estudiado, pero nos pasó a todos, a mí también. Yo no aceptaba la procedencia extraterrestre y los OVNI. En el año 59, claro. ¿Y cómo no lo comenzaste a aceptar? Y mira, en la investigación, y esto es lo que le pasó a Heine, te termino con el doctor Heine, que fue uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo. El que lo agarró un pibe de 24 años, le dijo, doctor Heine, hábleme de los OVNI, un pibe que se llamaba en aquel momento, que se llama Steven Spielberg. Hicieron juntos Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Y él empezó a estudiar este astrónomo, y nos pasó a todos cuando te empezaste a meter en el problema. Parate, acá ya, acá ya no es locura de la gente, ni nada por el estilo. Y empezás a investigar y te encontrás con el camino de la verdad. A mí me pasó también, yo vi un OVNI en 1959. ¿A dónde? Yo era prácticamente arriba de San Miguel. Había salido de un avión militar en el aeropuerto de Morón, con un capitán de la Fuerza Aérea Argentina, el capitán Alexis de Nogares. Y en pleno mediodía, 17 de noviembre del 59, un día claro, diáfano, venimos volando en un viejo Morán Solnie, de cuatro plazas. Yo en aquel momento hacía una serie televisiva para el viejo Canal 7, que se llamaba Contro de Acero. Capo, vos sos actor. Sí, exactamente. Para quien no sabe. Y sigo siendo. Sí, por eso, sos actor. Y ahí lo viste desde la... Nunca, nunca se deja de ser. Claro. Por eso quizás es la comunicación que tengo con la gente. Los alumnos míos siempre me dicen, ¿cómo llega la gente? Y quizás toda la gimnasia que he tenido como actor y como profesor de historia. En mí también se dio el universitario, el hombre que le gusta la cultura, el arte, y eso, entonces, este... Y yo siempre me dirigí también ahora, vamos a hacer unas conferencias todos los días viernes, a partir del viernes, que tú llamas a la gente también, con un físico cuántico de la Universidad de Belgrano, que va a hablar de la disciplina que estudia, disciplina científica, los físicos cuánticos, ¿eh? Está bien. Que estudian toda la problemática del mundo maravilloso de los OVNI, que yo no aceptaba hasta aquel momento... Que lo viste. ...del 59, claro. Lo viste. Y una vez te escuché hablar de, en 1995, el caso del avión de Aerolíneas Argentina en Bariloche. Vos lo contaste y a mí me apasionó. Sí. Yo me empecé a meter y a decir, pará, había mucha gente involucrada que lo vio en ese caso, que a veces no es normal. No, mirá, yo también intervino en los 12 documentos oficiales españoles que hicimos con mi ahijado, Juan José Benítez, el del caballo de Troya. Y había aviadores militares españoles que habían visto mucho y se juntaron dos expedientes oficiales e hicimos un libro con Juanjo. Pero la proximidad del OVNI con el vuelo de Aerolíneas Argentina es único en el mundo. El piloto dice que lo vio en el ala, como un platillo de 30 metros de diámetro. Yo le dije, ¿te acordás? Es de Jorge Polanco. Exacto. Y Jorge Ávila, que era el ingeniero de vuelo. Un día los interrogué a ellos. Lo bueno que tuvo Jorge Polanco es que cuando él baja del aeropuerto... Pero ¿cómo fue? No me acuerdo que había pasado. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Entonces hay que contarlo. Sí. Cuéntelo, cuéntelo. Ellos habían pedido pista para bajar. Venían de Buenos Aires para Bariloche. Y pidieron pista para bajar. Y de repente se apaga toda la luz de Bariloche, se apaga todo el aeropuerto. Dice, ¿qué pasa, muchachos? No, 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 no. Mire, este piloto, por Jorge Polanco le dicen, no, 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 espere, espere que reciba orden y eso. Y él fue ese, se fue aproximando lentamente y se aparió a él un ovni. Uf. Te digo, no sé, la distancia, aquella rubia linda que está allá. Sí. Ponerle un ovni allá. Ajá. Muy cerca. El ingeniero de vuelo que estaba, Polanco estaba acá, estaba el copiloto acá. Metros. Y el ingeniero, claro. En la punta del ala, dice, que estaba. Sí, muy, muy, muy cerca. Y además, el testimonio es buenísimo. Arriba, como a 6.000 metros, venían dos, un avión de gendarmería con dos gendarmes. Que yo también, cuando ya murieron, lamentablemente, a Cipuzac, que me llamó un día Mirta Legrán para ir al programa, y como eran dos gendarmes, y yo le dije, bueno, ustedes pueden venir. Sí, 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 con mucho gusto vamos a la Mirta Legrán. Y le dije a Cipuzac, este, no se me viene vestido de gendarme. Me dice, no, tengo que hablar con mis superiores y eso. Pero fue por primera vez en la televisión argentina, fueron dos gendarmes, vestidos de gendarmes militares, hablar de los ovnis en un programa de televisión. Y ellos vieron todo el espectáculo, vieron. Yo decía, estaban sentados en el cine Gran Rex, viendo todo el espectáculo que pasaba abajo. Estupendo, porque después, cuando se aparea el avión, entonces Jorge Polanco pega la vuelta, para, dice, le va a seguir, pega toda la vuelta para ir hasta allá. Y ve que el ovni hace, chuc, 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 y los espera acá. Dice, nosotros como unos imbeces, tuvimos que dar toda la vuelta, y eso ya estaba colocado esperando a nosotros otra vez. Lo que es difícil de creer es básicamente esos movimientos de los ovnis, porque desafían a la física, ¿no?, tradicional. Claro, sí, muy bueno. Sí, sí, sí. Y vos sabés que yo siempre tuve un sentido humanístico, porque siempre la gente me decía que vencían la ley de la inercia. Un hombre, pero lo ve la gente permanentemente, y ahora ustedes, ahora con estas, las fotos, se ven las fotos, se ven las maniobras. Un hombre que viene así, se detiene, no se cae, vence la fuerza de la gravedad, en un campo antigravitatorio, y hacen un ángulo de 90 grados. A los motociclistas argentinos les encantaría hacerlo a 90 grados, pero no lo pueden hacer. Deben ser la ley de la inercia. Y vos sabés que lo que he pensado con ese criterio humanístico que siempre he tenido, y el piloto que va adentro, ¿cómo? ¿Piloto o no? Sí, hay algunos que no. ¿O no son los espaciales? Ah, hay... Los famosos Foo Fighters. Porque hay más chicos, se ven más grandes. Sí, sí, sí. ¿Y por qué vienen? En una... Estoy colaborando, somos tres colaboradores de una revista que se llama El Barrio, del Barrio Belgrano y de Núñez, publicó un caso, que lo publiqué también en mi libro de la UNICE, un ministerio, un Foo Fighters, Foo Fighters quiere decir casa fantasma, que entra dentro de la habitación de un seminarista en Madrid, en España. Ah, pero son chiquitos los Foo Fighters. Chiquitos, sí, sí, sí. Se mueven todo en forma inteligente, se ve que están comandados por la nave que está en otro lugar. Nave madre. Son como espías. Sí, como... Ese caso es el caso de los grónimos, porque era un sacer, un seminarista que estaba estudiando, vos sabés que estaba ahí en plena siesta, estaba estudiando y ve esto así, atónito. Sí, sí. ¿Y sabés qué es lo que hace él? El hombre pega la vuelta así y eso y mira, y larga como una antenita al grabador que él estaba grabando. En ese momento estaba escuchando una grabación. Sí. ¿Y vos sabés qué? Después lo mandamos a Madrid a estudiar y eso. Y sale el sonido del OVNI en la grabación. ¡Wow! Muy bueno. Un sonido extraterrestre, es muy importante. Y los extraterrestres, digamos, la gente que dice, hay extraterrestres viviendo ante nosotros. ¿Eso es posible o no? Porque uno cuando... Los casos que yo traté de mirar, investigar, son como humanoides, dice, pero con ojos diferentes a los nuestros. ¿Cómo es un extraterrestre? Te digo, en la década del 70, con este doctor Jain, este astrónomo, con el doctor Jacques Vallée de la NASA, un gran amigo mío, que también tuvimos unas posibilidades de estudio estupendo, con el doctor Walter Buehler, con yo por Argentina, y Antonio Rivera por España, hicimos un estudio de la tipología de seres extraterrestres. Y todos tienen un común determinado de la conformación antropomórfica. Igual que nosotros, tienen una cabeza, tienen dos hombros, tienen un tórax, son iguales. Pueden caminar por la calle Florida. El color, también sea todo. Claro, exactamente. ¿Sabe? Lo único, nada más, que hay bajitos, medianos y altos. Son nueve tipos diferentes. Son tres grandes tipos. Los chicos, hasta un metro cuarenta de estatura. Los famosos enanitos verdes, que dice la gente. Después de uno cuarenta, dos metros, que serían como nosotros, la estatura mediana, y después están los gigantescos. ¿Por qué pueden ser distintas razas de diferentes planetas? Mirá, ahí me voy a otro científico y gran amigo, el doctor Carl Sagan. El de la película Contacto, el de la película de Jodie Foster, que es el testamento, ahí lo tenés al verdadero Carl, que habla de los mundos paralelos. Si me das tiempo, vamos a hablar de los mundos paralelos, que es esta de la invisibilidad que hablan los hombres. Que es lo que estudia la física cuántica. Este científico, que va a hacer los viernes las charlas en la fundación, va a hablar fundamentalmente de la posibilidad de la invisibilidad y los viajeros del tiempo. ¿Sabés quién habló de que los ovnis eran viajeros del tiempo? ¿Quién? Un genio en 1950, antes de morirse, que se llamó Albert Einstein. ¿Sabés lo que dijo Albert Einstein en 1950? A una periodista, ponele, Ariel reporteando a la Fabio, la periodista reporteaba a la... Dígame, doctor Einstein, ¿usted cree en los ovnis? Y Einstein dijo en 1950, sí, los ovnis existen, pero no son viajeros del espacio, como cree la gente, sino que son viajeros del tiempo. Cuando lo dijo en la década del 50, y yo empecé a investigar en la década del 60, ¿cómo viajeros del tiempo? ¿Y vos sabés qué? Son viajeros del tiempo. ¿El tiempo futuro o del tiempo pasado? No, el tiempo futuro. Es decir, como si fueran nuestros nietos, nuestros tataranietos, nuestros chosnos, que vuelven atrás y no pasa como en la ciencia ficción, como en el túnel del tiempo, que vienen y arreglan la situación, no. No se pueden contactar, es una de las posibilidades de no contacto. Y tengo ya cuatro casos verdaderos de viajeros en el tiempo. ¿Y cómo podés tomar las formas que están estudiadas, que tomaron los extraterrestres, contactos con los humanos? ¿Hay X formas de tomar contactos, maneras? Seis maneras. Seis maneras. ¿Cuáles son? Mira, la que conoce la gente, la que quiere la calificación de un doctor Jainez, de este astrónomo, que popularizó en cuentos cercanos al tercer tipo. Contacto del primer tipo, cuando, que es lo más común que ve la gente, que hay millones de casos. ¿Las luces? Las luces que pasan, un hecho, un aparato raro y extraño que se desplazan al cielo. ¿Tienen un color, cuando uno dice su nombre, ¿tienen un color definido para decir, aparte de cómo se mueve? Varios, varios, depende de la velocidad. Ese es el primer contacto. Mira, anoche llenamos con un matrimonio amigo y él me dice, ¿vos sabés qué? Yo, estando en mi casa una vez, estaba, lo más descansando, y miré, y de repente vi una estrellita, una estrellita muy fulgurante que se movía así. Yo, qué rara esa estrella. De repente hizo, choc, 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 choc. Es lo que me pasó a mí. Claro. Se sirvió eso Miramar. A mí me pasó Miramar. Yo estaba mirando por un balcón. Bastante y Miramar. Sí. Arriba del bosque negro. Hay una base de la carácter. Miramar. Claro, arriba del bosque negro donde dicen que... Oh, hicimos experiencia con el ingeniero Binardi. Yo ahí vi unas luces. Vi como, eran como tres luces que se movían muy rápido con algunos colores. Ah, sí, te pregunto. ¿Qué whisky tomaste? No, no, no. ¿Usted me va a decir eso? No, no. No, no. No, no. No, y de repente se movía muy rápido y desapareció. Sí. Pero éramos tres personas viéndolo. Y desaparece esto también que es lo que hablamos con el doctor Valé. Pero, ¿qué es una velocidad impresionante? Es decir, con el doctor Valé, este asesor de la NASA, planteamos las posibilidades que vengan de los mundos invisibles, los mundos paralelos, que los mundos invisibles son mucho más importantes. Este es lo que estudia la física cuántica y por eso les gustan tanto los ovnis a los físicos cuánticos y son muy teístas también porque cada vez más nos damos cuenta que hay algo que está creando y armando todo este coso. El grande entre los grandes es un genio. Todos los días lo veo en el consultorio permanentemente yo con mis consultantes. Por ejemplo, te doy un testigo para no marearlos mucho. Un testigo dice que vio que el ovni había bajado y eso y después y subió y dice, ¿sabe qué, Fabio? Y estaba también Jackie me dice, ¿sabe qué? Desapareció de la vista, ¿sabe qué? Como si fuera una carta en un buzón, como si fuera una moneda en una alcancía. Claro, la moneda está dentro de la alcancía, la carta está dentro del buzón. Está, pero no la ves. No lo ves. Está bien. Parati, empezamos con el doctor Valé, varios testigos decían esto y claro, esto que vos viste, vos que de repente desapareció, abren puertas dimensionales y pasan del mundo tridimensional nuestro el alto, ancho y espesor nuestro, pasan las dimensiones que estudia esta física cuántica y que estudió el primero que empezó a estudiar toda esta realidad es el genio de Einstein. Hace 100 años era un genio, ese tipo, un genio, súper genio. pero ¿cómo aceptaba la realidad esta? Porque, bueno, abrió la ciencia, la ciencia fundamentalista, ortodoxa, clásica, universitaria, la abrió y empezó a decir todo es relativo, nada es absoluto. Esto va, esto va para los fundamentalistas que creen que todo es así y no es así. Negro, negro, blanco, blanco. No, no es así. Hay grises. Claro. En los intermedios. Bueno, Fabio, mire, tenemos mucho más...